Nunca lo vi llorar Ay no boludo voy a llorar Esta es la final Esta es la final No puede terminar de jugar la final Ay no boludo voy a llorar Ay no Llora lío Llora lío Y es mega multimillonario Es mega multimillonario Pero el nunca El siempre impoluto Haber hecho una puesta en Bethlehem Si ese pibe llora que nos queda en nosotros Creo que al revés Yo me pongo a llorar con todas las puestas Pero vamos allá de la plaza Es mi llorada que va Es otro soporte de animo Es vivo de Ucrania Ay no No lo muestren más llorando Ay no lo muestren más llorando Literal por favor No lo muestren más llorando Ay no lo muestren más llorando Ay no me pongo a llorar No 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 es que nos hagan mucho Se llaman así ¡No! 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 ¡La concha de rival! no? no. yo pensaba que había hablado era re sensible vamos a entrar en el mapa vamos a entrar en el mapa el diablo del medio me rompe el corazón te lo juego a la parte de la como te queremos hermano talla y sólo el más grande que hay yo el grande que hay quiero que no se piensan No, no Mi familia al ver llorar a Messi en la final de la Copa América No, no No, no El pinzo Uy, se lesionó Cagó 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 Se ve algo le ha pasado No, no No lo voy a volver A ver, se lesionó No 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 Y bajará Va a bajar de María al medio Capaz que se ponga en el medio de María Aplausos 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 Nuestra reacción cuando se lesionó Messi. En un año tan atípico, vacaciones largas, tiempo muy extenso entre el final de la competencia de Miami en el 2023 y el comienzo, esta gira de Nuevo Detroit, de comienzo de año, con el viaje a Hong Kong, a Arabia, a El Salvador y a tantos lados. Gracias por ver el video. ¿Pob tu novia ve llorar a Messi? ¿Qué pasa? Es que me sentabas llorando. ¿No me sentabas llorando? No sé. ¿Sí? Mucho también. ¿Y vos también por qué? Porque el obvio me está llorando. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. No sé. No sé. He's not wrong, you hate to see that Messi It's alright man, it's alright You still got a strong team We still got the GOAT We still got Emi Martinez there He will block all the shooters You Still doing good Mi sobrino lloró porque Messi se lesionó y lo vio llorando Messi se pone a llorar